Música Temporada de Halloween, también Día de Muertos y ahí, por ahí vamos a ver algunos muertos vivientes, políticos, muertos o muertos políticos. Muertos políticos, pero aquí la cuestión en lo de película vamos a dedicar esto con todo respeto con todo respeto para los políticos no es que sea irrespetuoso pero luego son, la gente es muy susceptible y entre una cosa y otra, yo ya tuve un altercado, acuérdate, con uno de esos personajes, entonces ya no quiero tener esa diferencia pero vamos a verlo porque ese va dedicado a las brujas a los vampiros y a los chupacabras Van Helfing se ha ayudado momma salmer se ha ayudado a loskeltes a los a los para los a los Oh my god, John. That's the one, right? Do you know how long I've been looking? I know. There, she fits right in. 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 Oh my god, John.